Rines italianos, luz parpadeante, infrarrojo poderoso, los malos no tienen escapatoria alguna, al lado de su gran amigo Michael Knight. Con la actuación especial de Joseph Oseholf como Michael Knight. Cuidado villanos que serán atrapados. De los productores del auto increíble llega Kim, la bicicleta asombrosa. Hoy presentamos la traición. Claro que sí, vamos para allá. Oye, que... No sabes cuánto te amo, no quiero que nunca nos separemos. Y las mujeres creen que después de estas escenas, pues los protagonistas hacen el amor bonito, tierno. Pero lo que en realidad pasa es esto. Ah, ah, ah. Ay, me duele. Ah. Wait till I post me, la, 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 la. Gracias.